Ocho con diez de la mañana, información de último momento contigo, Ramón Ramírez, ¿en dónde estás y qué estamos viendo? ¿Qué se está haciendo en este momento? Perdóneme, alcaldesa, estamos en vivo en estos momentos, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las actividades que están implementando al día de hoy? Estamos arrancando en estos momentos, estamos en vivo para ganarse. Claro que sí, buen día, feliz año dos mil veintitrés a todas y a todos, iniciamos la jornada desde las seis de la mañana, con el acto cívico en la explanada, posteriormente nos fuimos a Parque México, en Parque México vamos a arrancar con la recuperación del parque Parque México. Y aquí en la doctores estamos en la recuperación de espacios públicos, pero también muy importante hacer operativo de enseres, operativo de algunos puestos que que se salen, que no respetan los lineamientos, hay que ajustarlos, y bueno, las calles, ustedes pueden ver cómo están las calles, que no solamente se trata de bacheo, es un trabajo mayor, hay que reencarpetar, y eso es lo que estamos haciendo en todas las calles de las treinta y tres colonias de Cuauhtémoc. Lo vamos a acompañar a la alcaldesa, si nos lo permite, y es un operativo constante en la misma alcaldía. Todos los días, todos los días vamos a visitar tres colonias para que podamos en un año lograr tres objetivos. La alcaldía más iluminada de la de México, la alcaldía Cero Baches, y la alcaldía con los mejores parques, jardines, y plazas públicas. Alcaldesa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues parte de los comentarios, mi David, que está haciendo en estos momentos la alcaldesa en este sitio, en donde vemos que ya está haciendo la recuperación de espacios en compañía de todo su equipo de vía pública y de policías de este grupo Muralla, que fue presentado hace algunas semanas, y que pues están supervisando estas obras, que son obras mayores en particularmente aquí en la en la colonia de doctores, están levantando pues cajas, algunos guacales, algunas llantas, y algunas facias de vehículos que utilizaban aquí en la zona para apartar lugares, es una un cáncer, por supuesto, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en todas las alcaldías, pero particularmente aquí en donde hacen el apartado de los lugares de vía pública, y esta supervisión que arrancó desde las seis de la mañana, como bien lo refiere la alcaldesa, se va a estar desarrollando por lo menos en tres colonias de manera diaria para cubrir las treinta y tres que se tienen y de manera constante todo el equipo de la demarcación, y pues es el recorrido que estamos haciendo aquí en la calle doctor Márquez, la colonia doctores, en donde se continúa con este operativo, y así está iniciando la alcaldía Cuauhtémoc con estas supervisiones. David, es la información. Bien, Ramón, muchas gracias por el reporte, y sí, la verdad es que en la Cuauhtémoc hay mucho, mucho, pero mucho por hacer en lo que se refiere a la recuperación de espacios, y el reordenamiento precisamente de los espacios públicos, tanto del asfalto, como de las banquetas, como el tema de los negocios, mucha, mucha charla. Gracias, Ramón, por este reporte, vamos a seguir al pendientes. Seguimos pendientes, gracias, buen día. Buenos días.